Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy, vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior, lo dejamos por aquí tras completar el segundo santuario, vimos las primeras habilidades, la de combinar cosas, armas con piedras y demás cosas que imagino que podremos fusionar en el futuro, y también lo de la ultramano, para unir diferentes cosas para crear construcciones, por lo que la verdad que el juego empezó muy bien, todo se ve muy bonito, y ya he estado viendo algunas notas que le han dado por ahí, prácticamente este juego, o puede que sea el juego del año, ¿no? Yo he leído muy muy buenas críticas, he intentado no spoilearme en exceso, porque quiero disfrutar de la aventura, pues por mi propia mano, ¿no? Así que desconozco muchísimas cosas que vosotros ya conoceréis, así que si sabéis, pues pequeños consejos que puedan venir bien, que puedan, digamos, servirme para que la aventura sea un poco mejor, pues ya sabéis que podéis poner consejos y demás en los comentarios, así ayudaréis a que la serie, pues, sea más disfrutable. Y dicho esto, vamos a continuar, por cierto, aprovechad también para dejar un buen like al vídeo, si queréis que suba esta serie con bastante frecuencia, si veo que el apoyo es bestial, puede que incluso haga la serie de forma diaria, para que todos los días veáis un poquito del juego. Así que tenemos que ir al tercer santuario, que es el santuario que vemos allí al fondo, que ya lo tengo marcado. Así que eso sí, ¿cómo podré llegar hasta allí? Porque estoy bastante lejos, ¿eh? Estoy bastante lejos, tío, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si no fracasamos en el intento de llegar hasta aquella parte. Estoy viendo un montón de guardianes. Si vemos guardianes con esa luz roja es que están en modo defensa, ¿no? O sea que me pueden atacar, pero bueno, tengo un espadón fusionado con una piedra, así que no tenemos ningún tipo de miedo. Ah, que a estos también les puedo pegar. Bueno, nada, fuera todo el mundo, tío. ¡No! ¡Mi espadón, tío! ¡Mi espadón! No ha durado. Pero bueno, me llevo un montón de materiales, he conseguido un palo, pues un buen palo, tío. Y pillamos todo lo que veamos, seta vigorosa para luego cocinar, lo que nos haga falta. Y aquí, cuidadito a este, ¿eh? ¿Pero qué tiene, tío? ¿Qué se ha creado? ¡Está loco! Toma, le ataco con la lancita. ¿Se la puedo lanzar? ¡Toma en tu cara! Espérate, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Una es un martillo con pedrusco. Ya está. Al suelo. ¡Ah, que hay otro! Espérate, que esto es una trampa. ¿Y este? ¡Arma de fuego! ¡Me ha quemado! ¡Me quemo! Espérate. ¿Cómo? ¿Cómo apago las llamas? Voy a cambiar de arma. Vale. ¡Uf! Tengo medio corazón. ¿Pero cuándo me han quitado tanta vida? Abanico con tablón. Tío, los guardianes también combinan cosas. Están locos, ¿no? Tengo que cocinar un poquito, tío. Mira lo que he encontrado. Vamos a cocinar. ¿Puedo descansar? ¿Descansando me curo? Si descansas al lado de una hoguera, puedes hacer que pase el tiempo. Sí, pero igual duermo y se regeneran los guardianes, ¿o no? Venga, voy a dormir hasta la mañana. Más que nada para comprobar si puedo curarme, tío. ¿Puedo curarme en la hoguera o no? Dime que sí. ¡Qué maravilloso! ¡No me curo! ¡No me curo! Vale, pues tenemos que combinar un poquito de comida. Mira, una carne de caza. Coger. También una seta rauda y manzanas. ¿Saldrá algo bueno con esto? Vamos a darle a cocinar. ¡Pum! Dime que sale algo rico. ¡Seis corazones! ¿Y si intento cocinar un simple filete? A ver. Cocinar. ¡Ah! Es que me pone lo que puedo hacer. ¡Ah! Que las recetas que ya he cocinado se me guardan y puedo elegir cocinar la misma receta, ¿no? No, pero yo quiero coger un trozo carne y ¡Pum! Cocinarlo. A ver qué sale. Pues la carne cocinada, ¿no? ¿Cuántos corazones me da esto? Dos corazones. Brocheta de carne. Y si lo combino... A ver, espérate. Con una simple manzana. Quiero algo que me cure tres corazones. Que son los que tengo. ¡Ah! Mira, justo. Carne y manzana. Brocheta de carne que me cura tres. Así sí me gusta. Vale, y ahora me voy a recetas y busco aquí la brocheta de tres. Comer. ¡Bien! Nos ponemos a tope. Me gusta, tío. Y este cobrecito ya lo puedo pillar, ¿no? A ver. A ver qué ganamos. ¡Hoja de recluta! Siete de daño, ¿eh? Poca broma. ¡Qué bien, tío! Y aquí he visto una seta rara. Una seta verde. Ah, seta vigorosa. Vale, de hecho hay varias. Me las voy a llevar. ¡Pum! Para mí. A ver qué tenemos. Ahora tenemos que entrar en esta cueva, creo, ¿no? Para que me hablasen de las baterías que fue lo último que conseguimos. Lo que no sé si es esta cueva. Cueva del estanque. Creo que sí. Aquí a lo mejor me explican lo de las baterías. Semilla luminosa. Semilla de flor luminosa que crece en pozos y cuevas. Al recibir algún tipo de impacto echa raíces y florece al instante. Iluminando tenuamente los alrededores. Así que si lo tiro supuestamente puedo iluminar el camino, ¿no? La cosa es puedo... ¡Eh! ¡Listillos! ¡Listos! ¡Buah! ¡Vale! La cosa es puedo combinar con una flecha esto. ¡Oh! Y ahora sí lo tiro ilumino. Maravilloso este juego, ¿no? Maravilloso. Venga, me llevo materiales. Así que las flechas las puedo combinar con todo tipo de materiales para hacer distintos efectos como iluminar o hasta el momento... ¿Esto lo puedo pillar? No sé si le estoy haciendo algo la verdad. A ver si le pego con la hoja de recluta. Vale, sí. Me llevo una alita. Sal cristalizada que proviene de un antiguo mar. Es el condimento esencial de todo plato que se precie aunque no puede comerse sola. Lo tengo que combinar con algo, ¿no? Madre mía, esto ilumina un montón. Lo de las flechas... ¿Qué es eso? ¡Una pedazo de rana! No le he dado, ¿no? Pero ¿y ese bicho, tío? ¡Toma! ¡Toma! ¿Y lo otro qué es? ¡Un gusano! ¡Eh! ¿Lo he matado? Emblema de fantasma. Extraño cristal que dejó atrás un fantasma. El misterioso ser que habita en cuevas. Emite un ligero brillo azulado y al verlo te entran ganas de conseguir más. Es como una rupia. Espérate. Toma. Y toma. Vale. Pues he matado un fantasma, tío. Qué de cosas nuevas, ¿no? Quiero destruir esta entrada. Creo que puedo destruir esto. Ya lo vimos. Bueno, espérate. Me llevo semillas luminosas por si tengo que lanzar flechas por si tengo que lanzar flechas. Pero quiero destruir esto con algo de piedra podía, ¿verdad? Por ejemplo, martillo con petrusco. Y lo destruyo. Y aquí voy a conseguir pues mucho material. Ámbar. Valioso. Ah, y rubí. Valioso mineral que se vende a altos precios. Bien. Y el ámbar igual, me imagino. Será para vender y conseguir dinerito. Pedernal. Se emplea para generar fuego. Se rompe tras usarlo una vez. Para encender una hoguera golpeala con un arma metálica cerca de un montón de madera. Tengo que dejar pedernal, madera y golpearlo, ¿no? Y creo fuego. Alita. Y aquí más semillas luminosas. No. Las semillas, las semillas. Ahí está. Vale, y más semillas por aquí me las llevo, tío. Nunca sé cuándo me harán falta. Ah, no. Esto es una gran semilla luminosa. Semilla que ha crecido dentro de una cueva durante muchos años. Al recibir un impacto echa raíces y le brota una enorme flor que ilumina con fuerza a los alrededores. Esto es para iluminar más de la cuenta. Y también me llevo el pedernal. Y aquí que brilla. Ah, mis propias flechas. Claro, las puedo recuperar. Buen trabajo. Y cofrecito. A ver qué consigo. Toga arcaica. Prenda tradicional usada en épocas pasadas. Tiene algunos desgarrones, pero su tacto suave te resulta cómodo. Sus pliegues resultan imposibles de alisar. Solo uno de defensa. Pero creo que no tengo nada equipado, ¿no? No tengo nada. Pues mira, uno de defensa mejor que nada siempre es. Así que listo. Y a ver dónde salgo. ¿Estos me van a atacar o no? ¿Hola? No. Las balsas que permiten cruzar al otro lado se han roto. Toca esperar por el momento. Hasta ahora, este era el punto principal desde donde se transportaban. Todo tipo de recursos hasta el otro lado. Dentro de lo malo, parece que al menos los artilugios zonan no han sufrido ningún desperfecto. Ah, ¿nunca has oído hablar de los artilugios zonan? Son un elemento imprescindible para la vida en esta zona. Verás. Los artilugios zonan son estos objetos de color verde. Este de aquí, por ejemplo, es una turbina. Al golpearla, se activa y genera una corriente de viento. Los artilugios zonan ofrecen todo tipo de posibilidades, así que nos servimos de ellos según nuestras necesidades. Para poder emplear los artilugios zonan se requiere energía, es decir, una batería. ¡Oh! Veo que ya dispones de una batería. Menos mal. De todos modos, te explicaré ciertas cuestiones por si acaso. La batería almacena la energía necesaria para utilizar artilugios zonan. Cuando no esté en uso, la energía se irá regenerando de forma automática. Procura utilizarla continuo si no quieres quedarte sin energía cuando más la necesites. Y ahora que eso ha quedado claro, solo nos falta procurar una balsa en condiciones. Por muy útiles que resulten los artilugios zonan a veces sirven de poco si no se usa la creatividad. Así que tengo que crearme como una lancha motora con esto. Y con la batería si lo golpeo le doy como energía, ¿no? ¿Qué estás hablando? ¿De verdad? A ver. Espérate, primero quiero llevarme las cositas. ¡Anda, si está el Rauru! ¿Qué haces aquí, Rauru? Primero creamos los golems ayudantes y luego vinieron el resto con sus diversos cometidos. Los cocineros, los carpinteros, ahora existen golems de todo tipo. En algunos casos llegaron a adquirir un conocimiento incluso mayor que el nuestro sobre ciertos aspectos. De ese modo pudimos aprender mucho a través de ellos. Te aconsejo que escuches siempre sus sabias palabras. Podrían revelarte muchas cosas que desconoces. ¿Entiendes? Se me ha roto el arma, pero bueno, me llevo unas flechitas y voy a destruir esto también. Voy a destruir esto por si consigo algo. Pues una flecha y otra flechita. Vale, creo que tengo que crear la balsa, ¿no? ¿Nos ponemos a ello? A ver si nos sirve de algo lo que hemos aprendido. Tengo que pillar la ultramano. ¿No? ¡Ah! Ese objeto me hace falta. En la orilla y más. Coge algunos de esos si los necesitas. No me deja estos. Pero bueno... Pues nada, tengo que hacerlo aquí. Acoplar. Acoplar. Y creamos la balsita, ¿no? Pero le puedo poner motores. Y acoplar. Y ahora con esto... En teoría... ¿Puedo girarlo? Si esto lo coloco aquí... A ver... ¡Pum! ¡Ojo! Y ahora este. Tengo que girarlo. Y aquí. ¡No! ¡Puah! Se ha acoplado raro. Se ha acoplado raro. ¿Pero puede funcionar esto? Vale. Y esto supuestamente me puede ayudar a cruzar el río, ¿no? A ver, espérate. Quiero alejarlo. Pero tengo que girarlo. Ahí. ¡Vale! ¿Y ahora? Lo golpeo. ¡Toma! ¡Ojo! Y tengo una lancha motora. No me lo creo, tío. Y puedo cruzar, ¿no? Claro, es que si tuviese que cruzar esto a nado... ¡Buah! Pero se desvía. ¡No! ¡Qué desastre! ¿Cómo lo puedo controlar? No puedo controlarlo, ¿no? ¿Creéis que llego nadando desde aquí? ¡Se me ha liado, tío! ¡Se me ha liado! ¿Qué hago ahora? Me he quedado en la mitad del río. Me he quedado en la mitad. No llego, ¿eh? No, ¿qué hago, tío? ¿De dónde estoy más cerca? ¿De volver? ¿O de ir para allá? Me la tengo que jugar. ¡Es que hay corriente! Estoy atrapado. No, tío. Espérate. ¿Puedo desacoplar? ¡Vale! ¡Oh! Podemos salvarlo, podemos salvarlo. Desacoplar. ¡Oh, esto es maravilloso, eh! Y acoplar. ¡Vale! Ahora se me tiene que cargar la batería, ¿no? Y golpear esto. ¡Toma! ¡Funciona! ¡Nos hemos salvado! ¡Madre mía, tío! Nuestra primera lancha motora... ¡Casi desastre! Pero ha funcionado. ¡Hemos salido adelante! Y hemos llegado hasta aquí. ¡Buen trabajo, tío! ¡Buen trabajo! ¿Esto qué es? Planta de vigor. ¡Oh! Un montón de setas raudas. Con esto creábamos un montón de comida buena, ¿eh? Son importantes las setas raudas. Que ya cocinamos en el capítulo anterior una comida que me daba como seis o siete corazones. Que para tener tres, pues está muy bien, ¿no? ¡Hola, golencito! Ah, mira, aquí puedo cocinar. Me llevo la espada, el pedernal... ¿Qué te cuentas? ¡Oh! ¿Vas a tomar esta dirección? En esta zona tan montañosa las rutas son muy escarpadas, por lo que es vital saber adaptarse al entorno. De ahí que mi labor consiste en informar a quienes se aventuren por el sendero sobre las directrices de montaña. ¿Quieres que te explique? Cuéntame. ¡Excelente! Bien, al recorrer el sendero de montaña es importantísimo saber valerse bien del fuego. Al encender una hoguera podrás aprovecharla para cocinar y calentarte. ¿Una hoguera? Te recomiendo emplear pedernal para encender un fuego. Basta con colocarlo junto a un montón de leña y golpearlo con un arma metálica o una que lleve incorporada una piedra. También pueden emplearse otros métodos, pero quizás sea más práctico familiarizarse primero con los básicos. ¿Deseas que comparta contigo conocimientos básicos sobre cocina? No hace falta. Cuídate mucho y procura prepararte siempre a fondo. Vale. Y esto... Me lo cargo. Toma. Flechitas. Y estoy listo, ¿no? Vámonos. Así que tengo que subir la montaña y me hará falta el fuego, supuestamente. Pues voy con todo y sin miedo. Vamos a subir por aquí. En teoría es el camino que tengo que seguir, ¿no? Para llegar hasta aquella parte y completar el último santuario. Pero ya estoy escuchando enemigos por alguna parte, tío. Ah, mira, son esos. Ah, esos no me pillan ni de broma. Esos no me pillan. Una cueva. ¡Ey, hay una vagoneta! ¿Podría utilizar realmente la vagoneta? Si le pongo... Míralo. Hay motores y vagoneta. Pues seguramente me puede impulsar, ¿eh? ¿Lo hacemos ahora? Pero espérate. Aquí hay un cofrecito y unos cuantos golems. Así que tengo que luchar. Igual le meto un flechazo, ¿no? Toma, que estás mirando. Toma. ¿Y dónde va? ¡Oh! Me ha dado un flechazo. ¡Que me tiran barriles! Vale, a luchar. ¿Cómo? Pero... ¿Cuánto me ha pegado el golem este? No me he dado cuenta de mi vida, tío. ¿Cuánto me ha quitado del flechazo? Me han matado dos golpes, ¿no? Nah, tío. No miro mi vida. Me pienso que aguanto un montón. Y realmente aguanto dos golpes. No aguanto más. Ah, vale. Por suerte el checkup hoy estaba aquí. Pero... Un flechazo. Y un golpe. Y estoy muerto. A lo mejor la flecha me ha dado crítico o algo. No lo sé, tío. Pero no me lo esperaba para nada, la verdad. No me lo esperaba para nada. Toma. Y no le quito casi nada de la flecha, ¿eh? Es que yo creo que esto es un golem poderoso. Mira qué poquito le quito. Los otros son más... Más débiles. Pero el otro es súper fuerte. Voy con mi arma de siete. Voy con todo, yo creo, ¿eh? ¡Dos corazones! ¡Dios! Me han calentado. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? La brocheta. Ñam, 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 ñam. Literalmente aguanto dos golpes. ¡No! ¿Cómo esquivo? Le fijo y saltito. Tengo que comer. Me está reventando este tío. No, pero no quiero comerme esto. Una manzana normal. Me da medio corazón. Pues que me he comido un trozo de carne. Vale. ¡Suelta eso! Vale, bien. Ahí está, fuera. Me he cargado al fuerte. Y este, espérate a ver si para de girar. Ya se ha cansado. Al suelo. Nah, solo había uno muy poderoso, tío. Los otros no eran tan fuertes, pero uno de los golems. ¿Cómo me ha puesto, eh? ¿Cómo me ha puesto, tío? Me llevo todo. Un montón de leña para crear hoguera. Un arco. Que me viene muy bien. Las flechitas. Escudo, espada no puedo llevar. Me llevo materiales. Y el cofre importante. ¿Qué me da el cofretito? Un ópalo. Vale. Y las cajas ya hemos visto que lo que me dan son flechas, ¿no? No debería de usar este arma. Porque es la que más daño tiene. Es un palo. No puedo romper la caja con el palo. ¿Y con un hacha? Con un hacha, sí. De las cajas salen flechas siempre, tío. No sale nada especial. No sé, yo las rombo por si acaso. Pero solo consigo flechas. Bueno, vienen bien, eh. Las flechas no... Es un buen recurso al final. Espada resorte. No caben. Buah, voy a tener que aumentar esto. ¿Cómo tiro armas? Es que tampoco te creas que quiero tirar mucha cosa. A ver, descartar una espada. ¿Cómo? ¿Es una espada combinada con una seta, tío? O sea, ¿puedo combinar con lo que sea? Esto creo que lo han combinado los golems, ¿no? Han combinado el arma con una seta, de verdad. Y tiene uno más de daño que si no lo combino con nada. Es que esto... Esto es una locura, la de la combinación esta. ¡Qué barbaridad! Vale, vamos a intentar crear la vagoneta. ¿Ese santuario le he hecho? Sí, ¿no? Ese no es el que tengo que hacer. Vale, cuando está abierto creo que es porque he entrado. Así que como vemos la puerta... Pues ese sí que le he hecho. Vale, aquí tenemos que hacer... La vagonetita. La colocamos. Vale. Digo yo que aquí servirá. Y ahora le ponemos un motor, ¿no? A ver, girar. Y ya está. ¿Y esto funciona? Espera, te voy a golpearlo con un arma de metal, dice, ¿no? ¡Pum! ¡Míralo! Tío, qué pasada de juego lo que han hecho aquí. ¡Cueva de la mina! No veo nada. ¡Eh! No me digas que no pasas esto. No, se queda aquí. Hay muchas setas luminosas, ¿eh? No sé si retroceder a por ellas. Nah, tengo de... Tengo de sobra, no hace falta. Y esto no lo puedo... Reventar, ¿no? Hola, golencito. Esta cueva está particularmente oscura. Si quieres acceder a la mina, necesitarás alumbrar el camino de algún modo. ¿Dispones de alguna semilla luminosa? Ya tengo. Me quedo más tranquilo al saberlo. Sin algo que te ilumine el camino, te resultará imposible ver en la oscuridad. Las flores luminosas crecen sobre todo en cuevas. De hecho, aquí podía encontrarse alguna antaño. Sin embargo, esta zona es muy oscura, por lo que mis compañeros se llevaron casi todas las que encontraron. Por tanto, me he apostado en este lugar para recordar a quien vea que siempre debe llevar alguna encima. Si tienes pensado seguir avanzando, fíjate bien donde pisas y procura iluminar tus alrededores. Así que esta cueva es súper oscura. Vale. Entonces, pues voy a empezar a lanzar... Semillas luminosas. ¡Qué bonito esto, tío! ¡Qué bonito esto! Ilumina un montón, ¿eh? Pero un montón. Ahí voy combinando. ¡Oh! Vale, ¿y aquí qué puedo sacar? No sé con qué debería de golpear estos pedruscos, tío. Algo con piedra a lo mejor. ¿Eh? Zonanio. Mineral al que se le puede dar muchos usos. Las gentes de la antigüedad aprovechaban la energía que alberga y también la refinaban para fabricar armas y armaduras. Creo que esto es importante. Tengo tres. Tengo tres. Y aquí hay armas, creo. A ver. Tengo muchas setas, puedo iluminar sin problema. Mira todos los minerales que voy a sacar aquí. ¿Esto es un golem? Esferazonan. No puedo examinar el pequeño golem. Voy a destruir esto. Bien. Más zonanio de este. ¡Buah! Me hincho. En esta cueva me hincho. Listo. Y otros tres. ¡Oh! Ahí está. Vale. Tengo diecisiete. Madre mía. Es que no se ve nada, ¿eh? Mira. Le ilumina al pequeño golem. ¡Peligro! No. Tranquilo. Que soy yo. ¡Guau! ¿Por qué hay tanto material aquí? Yo me lo llevo, ¿eh? Con esto podré fabricar mermadura. Perfecto. Este arma me está viniendo bien para destruir. La verdad que aguanta bastante. Destruyendo las piedras estas de minerales. Aunque se me va a romper ya el hacha. Listo. Treinta piezas de zonanio tengo. A ver qué me comentan estos golemcitos. Eh, mira más. No. Quería el zonanio. ¡Oh, cielos! Necesito refinar ese zonanio. Supondría un problema para mí si te lo llevaras. ¿Zonanio? Oh, ¿desconoces qué es? Esto es zonanio. Un mineral especial que se extrae de las entrañas de la tierra. En esta isla puede excavarse cierta cantidad. Más únicamente en esta cueva. ¿En serio? ¿Sólo se puede conseguir aquí? Nuestra civilización prosperó al refinarlo para transformarlo en todo tipo de materiales. Sí, el refinado consiste en fundir zonanio en un horno y procesarlo para convertirlo en materiales útiles. Ahora que lo menciono, los materiales refinados estarán listos muy pronto. Aguarda un momento. Te lo ruego. Disculpa la espera. Te explicaré cuáles son los materiales que se obtienen tras el proceso de refinado. Las esferas energéticas proporcionan la potencia necesaria para que funcionen los artilugios zonan. Los cristales energéticos albergan esa misma energía en estado sólido, por así decirlo. El proceso de transformación del zonanio en materiales que cuentan con otras propiedades es el refinado. Vale. He dispuesto los materiales procesados en el estante de aquí al lado. Puedes echarle un vistazo tranquilamente. Y este zonanio no me lo puedo llevar, ¿no? Así que puedo crear estas dos cosas con el zonanio. Esfera energética zonan. Material empleado como fuente energética para golems y otros elementos. Puede usarse para recuperar algo de energía zonan. Es para recargar las baterías. Y el cristal energético. Cristal fabricado al condensar energía zonan procedente del refinado de zonanio. Se dice que permite ampliar la capacidad de la batería. ¿Para tener más baterías? ¿Es esto? ¿Cuántas unidades requieres? Ah, mira. Es que pago aquí, ¿no? A ver si cambio tres. Nueve piedras. Trato hecho. Gracias. Más tarde refinaré el zonanio que he recibido. Si necesitas materiales, regresa cuando el proceso concluya. Y ahora tengo tres cristales de eso. Bueno, yo me voy a llevar de esto también un poquito. Cuatro. No sé. Igual me sirve más adelante. Pero bueno, yo me lo llevo. Y listo. Igualmente, mira todo lo que puedo conseguir aquí. Yo quería crear armaduras, tío. El hacha se me va a romper. Martillo con pedrusco. Ahí. Zonanio, zonanio. Vale. Pues poco más en esta cueva. Se lo robo. ¿Y ahora qué? ¿Me piro? ¿Y estas esferas? ¿Esto qué es? Por favor, no toque eso. ¿Acaso se te han olvidado las cápsulas? ¿Qué cápsulas? Veo que se te han olvidado las cápsulas. O quizás no sabes lo que son. En cualquier caso, te lo explicaré. Son artilugios, zonan, que se han almacenado para poder transportarlos. Ah, mira. Son... Los motores, ¿no? Como parece que no tienes ninguna, te prestaré algunas que me sobran. Turbinas. Son turbinas, tío. Pero las encierran en cápsulas para que las pueda transportar yo, ¿no? Y así las utilice cuando yo quiera. Lo que te he dado son turbinas y podrás sacarlas de las cápsulas si necesitas generar viento en cualquier momento. Hay una gran variedad de artilugios, zonan, por lo que resultan de utilidad. Yo siempre los llevo conmigo para poder utilizarlos en diferentes situaciones. Y como sé que son muchos los que se olvidan de ellos, suelo estar pendiente. Los que te he entregado eran los últimos que tenía, así que intenta que no se te vuelvan a olvidar. Y recuerda también que no podrás volver a guardar las cápsulas que saques de la alforja. Así que tiene un uso. Lo uso y se gasta, ¿no? ¿Y cómo puedo crear cápsulas? Porque esto es demasiado importante, ¿no? A ver, tengo que poner ahora la vagoneta aquí. Listo. Aunque espérate, la he liado. No hay hueco para la turbina. Mejor aquí. Y ahora tengo que sacar de la alforja... Mira, artilugios, zonan, turbina. Sacar. Y lo invoco, por así decirlo. ¿Y cómo consigo las esferas, tío? Es demasiado importante eso, ¿no? Lo colocamos... ¡Pum! ¡Y nos vamos! ¡Ah, ya voy! ¡Buah, qué pasada de juego! ¡Ahí está, tío! La primera vez que utilizamos esto. Esto tendrá fuerza suficiente, ¿no? Parece que sí. Y me está esperando Rauru. ¿Qué te ha parecido, Rauru? Nada mal, ¿no? Vaya golpe. A ver qué me dice. La campana del Templo del Tiempo suena a horas fijas durante el amanecer y el ocaso. Tanto los golems como yo nos despertamos y damos por finalizado el día con su sonido. También sonaba en ciertas ceremonias que se celebraron durante generaciones. En cierto modo es como el latido del corazón de esta isla. Cuando observo el templo y suena la campana, siempre me invade la nostalgia. Vale, he llegado hasta aquí arriba. ¿Y esto qué es, tío? Son las cápsulas, ¿no? Las podré comprar. Se ha confirmado el funcionamiento del generador de artilugios. Los datos indican que hoy alcanzaremos nuestra cuota de producción de cápsulas. ¿Quieres utilizar el generador de artilugios? Ya casi he alcanzado la cuota diaria, así que sírvete de él. Eh, sí. Quiero, quiero, quiero. ¿Cómo lo hago? Este aparato es un generador de artilugios. Emplea ciertos componentes como cuernos de golem o esferas energéticas para producir cápsulas. Para procesar componentes basta con sostenerlos en la mano y depositarlos en la abertura. Al igual que en una cacerola. ¿Deseas que te hable también sobre las cápsulas? No. Hasta luego. Así que aquí puedo crear las cápsulas con lo que me ha dicho, tío. A ver. ¿Cómo creo esto, tío? Ha dicho con cuernos de golem. Cuerno de golem. Coger. ¿Y qué hago? ¿Con esto vale? Depositar. Un cuerno. ¿Me da una cápsula? ¿Me da una cápsula? Ah, pero ya tiene una turbina. ¡Oh! ¡Qué bien, ¿no? Toma. ¿Y cuántas cápsulas de esta me puede dar la máquina? Estará limitado, imagino, ¿no? Esto es distinto. Igneocéfalo. Artilugio Zonan que lanza una potente llama. Originalmente servía para defenderse de los monstruos. Y si meto, por ejemplo, ala del murcielagato, ¿meto cinco? ¿Me dará cinco? Funciona, tío. Funciona esto. Dame cinco bolas. ¡No! No le gusta la máquina a esto. No le ha gustado a la máquina. ¿Qué le puedo dar, tío? Materiales. Gran semilla, ¿no? Yo creo que solo puedo los cuernos, ¿no? Gelatina de chuchu, lo dudo. Lo dudo, ¿no? Esto no va a funcionar. Me lo va a devolver. Nada, nada. Nah. Tenía que intentarlo. Vale, bueno. Me he llevado dos cápsulas. Y una nueva, ¿eh? La cabeza esa de dragón. Extraña. Voy a cargarme esto. No me compensa, yo creo, ¿eh? Bueno, sí, por flechas. De momento, sí. Vale. ¿Dónde está el santuario que estaba buscando? Ah, está ahí arriba. Estamos muy cerca, ¿eh? Ey, ¿y este pequeñín? ¿Qué le pasa? Si es un colo, ¿no? ¿Pero qué le pasa al colo? ¿Por qué llora? Oye, amigo. ¿No le puedo hablar? ¡Guau, qué susto me has dado! ¿Eh? ¿Acaso puedes verme? Soy un colo, una criatura del bosque. Recorro el mundo en compañía de mi amigo. O lo recorría hasta que acabamos cada uno por su lado. A juzgar por esa señal de humo me está esperando. Así que debería ir a reunirme con él cuanto antes. Ay, pero estoy tan cansadito. No me puedo ni mover. ¿Entonces qué hago? ¿Le tengo que llevar yo? Le tengo que llevar yo. Necesito una vagoneta. Vale, pues la vagoneta que ya he utilizado, ¿no? Me llevo... Esta no, la otra que ya tiene turbina. Hombre, hay que reutilizar, chicos. Hay que reutilizar. Se supone que ahora yo puedo levantar al colo y meterle en la vagoneta. Y así llevarle con su amigo, ¿no? A ver si podemos. Y le puedo levantar, ¿no? Míralo. Le dejamos aquí. Y nos vamos. ¡Vamos! Ya te llevo colo, tío. Tranquilito. No te preocupes. ¡Pop! Y ahora me llevo al colo. Vámonos. Y se lo entrego, ¿no? ¡Amigo mío! ¡Por fin apareces! ¿Ya está? Oye, gracias por traer de vuelta a mi amigo. Quédate esto a cambio, porfa. No es nada del otro mundo, pero ahora mismo no tengo nada más encima. Semilla de colo por dos. Así que así se consiguen las semillas en este juego. ¡Hasta luego! Pues mira, me han dado doble semilla colo. Perfecto. ¿Cuántas semillas habrá en este juego? ¿Cien? ¿O más? Ya veremos. Ya veremos. Pero tengo un cofrecito aquí. Que me está esperando. Con más zonario. Tengo un puñado de zonario. Una manzana. Y estamos ya prácticamente al lado. De lo que viene siendo... El santuario. De nuevo, vamos a llevarnos la vagoneta. Estoy viendo que la tengo que utilizar por aquí. Aunque espérate porque estoy viendo un gancho. ¡No me lo creo! ¡Si está destruido esto! No va a pasar la vagoneta, tío. Necesito el gancho. ¿Qué? ¿Un gancho con motor? No me lo creería, eh. Un gancho con turbina. ¿Te imaginas? Pues creo que es exactamente lo que tengo que hacer, tío. A ver. Dejo esto aquí. Le pongo... Una turbina. A ver si se lo puedo colocar. Que esa es otra. Vale. Un poco raro, la verdad. Y yo no sé cómo va a acabar esta historia. Pero a ver si le puedo golpear y subirme rápido. ¿Cómo lo golpeo, tío? ¡Vámonos! ¡No! ¡No! No llegaba. No llegaba. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tengo que intentarlo igual, ¿no? ¡Tío! ¡No me engancho! Tengo que probar primero a ver si me puedo enganchar. Creo que para el viento porque no voy yo, ¿no? Encima. Ah, es que desde aquí parece que no me puedo enganchar, tío. Ahora sí. ¿Y cómo? Se me va a romper esto, eh. No puedo, tío. No puedo. Y si pruebo otra forma. La cosa es, ¿puedo enganchar? No lo he probado. A lo mejor puedo enganchar. A ver cómo... Separar. Vale. ¿Puedo enganchar uno de estos a la vagoneta? No parece nada estable esto, eh. No parece nada estable esto. Y se me ha pegado el otro... Verás tú. Vamos allá. A ver, Link. Que sea lo que tenga que ser. ¡Ojo! ¿Funciona? ¡Pero! ¡No! ¡Mi vagoneta! ¡No ha funcionado! ¿Cómo hago esto, entonces? ¿Puedo ir por la vía? ¡Buah, tío! Me la han liado, eh. Me la han liado y encima me han quitado la vagoneta que yo tenía. ¿Y cómo paso esa parte con el raíl roto? Tengo que ser... Tengo que crearme algo más potente, eh. Para pasar por ahí o algo. ¡Pum! Me llevo la turbina. Esta que está aquí. Giramos. Vale. La primera parte, bien, ¿no? Fácil. Pero claro, cuando eso está destruido... Tengo que crear algo lo suficientemente potente para subir y que no se caiga. ¿Qué puedo aprovechar, tío? Me dan un gancho, pero ya habéis visto que se va como de lado. A lo mejor es porque no lo he hecho bien, tío. Tendré que... Esto centrarlo más. A ver si lo centro. ¿Cómo puedo? Ahí, ponte de pie. Vale, ponte de pie, por favor. Si lo pongo en plan... Así... Esto debería ser más que suficiente, tío. O sea, este pedazo de vagoneta tiene que subir sí o sí. Esta no tendría que caerse, ¿no? Esta no tendría que caerse. Vamos allá, chicos. Con todo. Yo me quedo aquí. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ojo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Lo hemos hecho. ¡Hola! ¿Cómo he subido tan alto? Lo hemos hecho, tío. Esfera energética zona inconsequida. ¿Qué pedazo de vagoneta con gancho nos hemos creado en un momento. Y aquí me dan otra. Vale, estoy muy cerca del santuario, creo. Ah, es el que veo al fondo. Y aquí tengo otro cofrecito. Cacerola portátil. ¿En serio? ¿En serio? Tengo una cacerola que puedo transportar para cocinar cuando quiera, ¿no? Wow, tío, tiene tantas cosas Este juego Pero tantas cosas Esfera energética Y esfera energética Vale, ahora tengo que ver cómo puedo pasar Aquella parte de la montaña Porque... ¿Qué tengo que subir por ahí? Sí, tío Tengo que ir por... Pensaba que moría Me ha asustado mucho, ¿eh? No me lo puedo creer Espérate que yo he subido por ahí para nada ¿He subido para qué? Cuando tengo que ir por aquí, tío Bueno, he conseguido el cofre, ¿no? Y los materiales Pero creo que tengo que subir Por aquí Y hace un montón de frío Hace demasiado frío Si no le pones remedio Puedo morir No, espérate que no sé cómo voy a subir hasta arriba, ¿eh? Espérate que no sé cómo voy a subir hasta arriba, tío Es que desde ahí... Bueno, a lo mejor sí creo un superpuente Claro, tengo que subir y crear un puente, ¿no? ¿Y cómo creo un puente? ¿Puedo crear tablas de madera de alguna forma? No, pero mi vagoneta se ha quedado arriba, tío ¿Qué hago ahora? No tengo vagoneta y no tengo... ¿Cómo atravieso esto? ¿Puedo atravesar esto por la vía? Si tengo mucho cuidado Madre mía, qué miedo ¡No! Pues parecía que sí, tío Parecía que sí Tengo que pasar al otro lado, ¿eh? Y creo que me he quedado sin vagonetas Madre mía Me la han liado No hay una vagoneta por aquí Veo setas Vale, veo una vagoneta Pero lo que no tengo es turbina A ver, tengo turbinas, en verdad Tengo turbinas ¡Ey! ¿Eso? ¿Por qué lo...? ¿Por qué puedo activar esto? ¿Algún secreto? ¿Esto por qué lo puedo activar? A ver Algo tengo que hacer aquí, ¿eh? Se romperá Algo tengo que hacer Ah, ponía a desacoplar Ponía a desacoplar en alguna parte ¡Hola! ¿Es una caja que puedo dejar en el aire? No, pero ¿cómo lo he hecho? Antes ponía a desacoplar Pero no sé el qué No puedo desacoplar Esto tiene un secreto Y no sé cómo hacerlo Tendremos que verlo Y aquí hay una pequeña cueva Que yo creo que es donde vamos a descansar, tío Porque al final Madre mía Pasa el tiempo volando, ¿eh? Jugando este juego, tío Pasa el tiempo volando Tenemos que buscar Para el siguiente vídeo La forma de llegar al santuario Y completarlo Porque Era el objetivo de hoy Pero es que Vayas por donde vayas Te encuentras secretos Y esta caja gigante ¿Qué, chicos? Espérate, ¿y si le pego un flechazo Al ojo este? No Esto tiene que ser Con alguna otra técnica De algo que no tengo, ¿verdad? Tiene que ser Con otra técnica A lo mejor puedo entrar A la caja de alguna forma Pero todavía no Así que voy a entrar En esta cueva Que está este golem Cocinando Nuevo lugar Ah, las vayas igneas Me vendrán bien Para la montaña, ¿verdad? Porque puedo encenderme Un fuego o algo Y así aguantar el frío La cosa es ¿Me tengo que comer La valla ígnea Para aguantar el frío O tengo que crear fuego? Lo veremos De hecho, mira Hay un secreto aquí Voy a destruir esto ¿Qué esconde? Ojo Un montón De setas luminosas Bueno, semillas Pero un montón Pues pequeño secretito Se me ha roto esto Toma Un rubí Así me hago rico Cuando lo pueda vender Y poco más Así que bueno chicos Ahora sí Después de haber conseguido Llegar hasta aquí Dejaremos este vídeo Por aquí Y en el siguiente Continuaremos Con esta gran aventura Espero que os haya gustado Un montón Como siempre Dejad un buen like Al vídeo Que de esa forma Apoyáis un montón La serie Y si no estás suscrito O suscrito Al canal Suscríbete De esa forma No te perderás Ningún vídeo Y activa la campanita Importante Para que YouTube Te avise siempre De cuando subo vídeo Yo como siempre Chequio Me despido Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós